Hola gente, yo paso por acá para decirles que bueno que a lo largo de toda esta trayectoria desde mis inicios, desde que me pasé para este nuevo local, desde el Gato Gordo, desde el anterior y bueno, me han seguido mucha gente, otras se han ido, otras se han quedado, otras me han apoyado y nada, uno de estos amigos que hoy no está con nosotros, pues nada, dejó este mundo, ojalá y estés en un mejor lugar lleno de luz y de paz y no vamos a estar tristes, pues la vida es esto, la vida es continuar, así que es lo más natural del mundo vamos a verlo de esa manera, pero te vamos a extrañar por acá y gracias por todo la verdad que quería dedicarte a este video Pablo, y bueno, no soy de hacer muchos videos así como este tristes, creo que es algo muy personal, pero creo que algunos capaz te hayan conocido acá porque coincidieron en los horarios, wow, no sé si estarás viendo esto, no sé si la vida después de la vida existe, si existe algo más, esa es una pregunta que nos hacemos todos y bueno, te apreciamos muchísimo y capaz no lo sabías este video es dedicado a ti, Dios te tenga la gloria Pablo Catalina, así que fue un gusto conocerte, amigo Pablo Catalina, así como si estuviera, estaba clave, Jesús Pablo Catalina, así que fue un gusto conocerte, siempre ha sido un gusto conocerte, Luis creo que era un gusto conocerte yami, y también hay un gusto conocerte en el gusto que